Que huelen mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay y estamos de vuelta en Rainbow Six y pues bueno vamos a jugar ya sea bien lo que es una partida igualadita mis queridos confis vamos a jugar una partida igualada porque pues bueno la verdad es de que eso de estar jugando en casual y estar esperando a que me toque gente que no tenga retraso mental que se estén matando entre ellos o que se salgan de las partidas, en este caso pues bueno algunos niños pues bueno mejor vamos a jugar de una vez lo que es el modo igualado y creo que por lo menos en el modo igualado de cada 20 partidas solamente hay un retrasado mental que empieza a matar al equipo o simplemente un niño tipo roedor que pues bueno se sale de la partida así de que pues bueno vamos a meternos a una partida igualada mis queridos confis y nos vemos en un momentito ya dentro de esta misma, espero que esta vez me vaya pues mucho mejor así de que vámonos vale pues bueno supuestamente estaba leyendo una pequeña información de que aparentemente, bueno yo tenía entendido de que este mapa lo habían quitado ¿no? o no lo habían quitado de igualadas bueno estaba leyendo ahí que según habían quitado este mapa no se la verdad como este ese pedo sinceramente sinceramente no se como este ese pedo pero bueno vale ok voy a poner una ahí precisamente es que no se no se si intenten entrar por la parte de acá atrás que normalmente suelen hacer habemos tres aquí y nada más hay me cago en todo mejor me voy objetivo madre mía la que no puedo creerlo eh no puede ser we me dejó súper tocado we la neta me dejó súper tocadísimo el perro we si lo escuché cuando empezó a correr pero dije chinga ¿por dónde? a ver vamos a ver las cámaras vale ya no hay nadie por aquí creo que se oyen disparos por acá de este lado vale buena vale aquí anda el vigil es que anda arriba eh de hecho anda arriba ¿dónde? no se pero ya está adentro eh madre mía y el que se come el siempre el que siempre se come la claymore we nunca falta ese en una en una partida we el que se come la claymore we míralo 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 acá está brother si creo que lo marqué abajo ¿no? si creo que el compa iba por abajo de hecho no alcanzo a ver esa no esa cámara no la alcanzo a ver míralo 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 no we no we así o más Twinkie la Libby we no bueno el mata leyendas dirías el mata el mata nada ¿no? yo diría we la neta yo diría el mata nada ¿no? vale sinceramente yo me hubiera puesto el mata leyendas tres mil we pa' que pa' que se escuchara acá más mamón no we acá el mata leyendas tres mil ok ok vale ya calla ok pues bueno creo que no hay más que reforzar creo que no hay mucho que reforzar así es de que yo creo que lo que voy a hacer es poner aquí vale perfecto y no hay nadie en objetivo vale hay uno por ahí abajo vale me voy a quedar a rumiar mira ¿ves? me voy a quedar a rumiar aquí vale perfecto es que no sé oh ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi ya me acordé hola mierda mierda güey me cago en todo güey ah vale vale lo vamos a volver a intentar en la misma zona y es que saben que yo creo que voy a poner una aquí y aparte voy a poner una ahí en la ventana donde la había puesto anteriormente que va a ser una aquí no sé no sé la verdad es que me dan ganas de ya no estar es que es que de verdad güey no entiendo por qué la gente no entiendo por qué la gente agarra y se va del otro lado del mapa güey de verdad yo no entiendo por qué la gente se va del otro pinche lado del mapa en serio güey de verdad que no entiendo por qué la gente se va del otro lado del mapa siendo que entran por aquí por esta zona güey o sea es que no la verdad es de que no entiendo su lógica güey no entiendo no entiendo mierda ve mira y otra vez estoy nada más con el jagger güey dónde están todos quién sabe vale 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 ¿Qué? Muy buena ¡Ay! ¡El matanado a 3000! ¡El matanado a 3000, güey! Vale, pues hay que tener cuidado Porque acabo de ver que acaban de romper Precisamente una de las ventanas de abajo ¿Es en serio? ¡Me cago en todo! Podrías volver a asomar tu cabeza, compi Vale, ya mataron a Leishon Que era el que estaba ahí precisamente Yo pensé que iban a poner mira y todo el pedo, eh Pero, pues, ¿no? Pues, ¿no? Pues, bueno Es que están en la de trofeos, ¿no? De hecho Sí, sí, sí Están en la de trofeos Y ese pedo No, están aquí Bueno El mata leyendas 3000 Ya lleva 5 kills ¡Madre mía! ¡Ah, no más, güey! Vale ¿Eh? Y me atoró O sea, ¿de verdad, güey? ¿Es en serio? ¿De verdad es en serio? No puedo creerlo, güey De verdad, güey Pues, bueno Y el mata leyendas 3000 Se lleva Se lleva el MVP El mata leyendas 3000 Güey, es que se escucha genial, güey Yo no sé por qué Se puso mata leyendas 3000 Y se hubiera puesto Mata leyendas 3000 ¡Ja, ja, 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 ja Jeje, 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 oh, ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal!